Las tortugas, como sabrán, son mi animal preferido. Pero, aún así, siendo mi animal preferido, hay cosas que odio de ellas. ¡Hola, tortugadictos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Por aquí estoy cambiando el agua a mis tortugas, con este calor que hace. Aquí estamos limpiando toda el agua. Y cada vez que hago esto, me acuerdo de lo que no me gusta de ellas. Las cosas que odio de ellas. Es por esto que en este nuevo vídeo vamos a ver las 5 cosas que no me gustan de mis tortugas. La primera cosa, y quizás sea la más importante, es que estropean con mucha facilidad el agua. Y aparte, también hace mal olor. Esta agua, allí donde la ven, se la cambié ayer. Pero, claro, ¿ahora qué pasa? Es de época de puesta, las tortugas salen fuera a depositar sus huevos. Y, pues claro, se ensucian las patas con tierra. Y, pues, después esto va todo dentro del agua. También, ayer les di comida, y, pues, cuando les das comida, ensucian muchísimo el agua. Y más, si es carne y pescado. Pero yo creo que esta agua está muy sucia por solo llevar un día. Es por esto que odio bastante, muchísimo, que pase esto. Que el agua nunca esté limpia. Siempre está estropeada. La segunda cosa, que también la odio muchísimo, es que sean agresivas. ¿Por qué no son todas las tortugas dóciles? Llevan muchísimos años conmigo. Pepita es un claro ejemplo, que es súper dócil. Pero, por desgracia, no todas las tortugas son dóciles. Pepita, por favor. Ahora veremos un ejemplo de la agresividad de algunas tortugas. Que, pues, no me gusta nada, tampoco lo odio. Porque, claro, llevan muchísimos años aquí conmigo. Y esto no debería pasar. Ven para acá. A ver, ahora no me dará al gusto. Esto sí, ¿ven? Esto no me gusta nada. No me gusta que hagan esto. Y por no decirle a la tortuga caimán. Que a la tortuga caimán ya no le puedes meter ni el dedo. Pero esta, ¿ven también? ¿Por qué hace esto? Si lleva muchísimos años aquí conmigo. No lo deberían hacer. Las otras no lo hacen. Pero este, no sé por qué hace esto. Tampoco me gusta nada. Porque, claro, a ver. Pues yo quiero que sean todas dóciles. Y que menos que dejarse tocar y no intentar morderme. Pero bueno, es la segunda cosa que también odio muchísimo. Que intentan morderme. La tercera cosa que también odio muchísimo, no me gusta nada, es que algún tipo de tortuga pueden ser aburridas. Digo aburridas en el sentido de la movilidad. De que apenas se mueven en todo el día. Claro ejemplo, lo tenemos en la tortuga caimán. Que solo sale a respirar. Y ver un movimiento suyo, pues, es una cosa que cuesta de ver. Ya que digo que apenas se mueve. Esto afecta a las tortugas que son nocturnas, como es el caso de la tortuga caimán, que su actividad principal se encuentra por las noches. Pero claro, pues si tenemos este tipo de tortuga como mascota, pues puede ser muy aburrida. Esto es una cosa que tampoco me gusta para nada. Pero bueno, cada especie es como es. Y en este caso, la tortuga caimán es un animal que se mueve muy poco. La cuarta cosa, que también no me gusta nada, pero es lo que toca, y más en los réptiles como las tortugas, es la hibernación. La hibernación no me gusta nada. No me gusta nada, porque claro, están muchísimos meses inactivas, y no les puede dar ni comer, ni verlas, porque se esconden, y pues no me gusta nada. Como amante de las tortugas, me gustaría que estuvieran todo el año activas como están ahora, y poder darles de comer, que es lo que me gusta, y pues estarme con ellas. Pues esto tampoco me gusta nada, que pasen tantos meses, en los meses de frío, pues escondidas, sin poder verlas, ni darles de comer, ya que apenas se mueven, que están descansando, que a ver, es normal, y yo lo entiendo, lo entiendo porque claro, son réptiles y es su proceso de vida. Pero, es una cosa que no me gusta. Y la quinta y última cosa que no me gusta, es que enferman con facilidad, sobre todo, las crías de tortuga. Cuando son pequeñitas, hay que ir con mucho cuidado, porque a la mínima que nos descuidemos, pues pueden enfermar y morirse. Ya digo, afecta más que nada a las crías de tortuga. Una vez las tortugas son grandes, pues en teoría son mucho más fuertes y no hay ningún problema con esto. Pero, cuando son crías de tortuga, pues ya digo, enferman con facilidad. A la mínima que te descuidas, ¡pam! Es por esto que también es una cosa que odio bastante. Pero ya digo, si seguimos los cuidados y las tratamos, las cuidamos lo mejor que podamos, pues en teoría no habría que tener ningún problema. Pues bueno, chicos, hasta aquí está el vídeo de las cinco cosas que odio de las tortugas en general. Si vosotros tenéis otra cosa que odiáis, podéis compartirla en los comentarios, porque a lo mejor a mí también me ocurre y ahora no me ha venido a la cabeza. Y nada, espero que el vídeo les haya gustado, que como siempre lo compartan, que le den like y si todavía no lo están, que yo creo que sí, pero bueno, si todavía no lo están, ¡a suscribirse!